Hola y bienvenido a este Café Oven y Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre astrofísicos y vuelve a hacer noticia Evil Web, ¿no? O sea, cada tantos días nos viene sorprendiendo, bueno, antes hablaba de un momo, ahora, bueno quiere encontrar junto a otros científicos, ¿no? astrónomos, astrofísicos, bueno, quiere encontrar evidencias de vida extraterrestre, de tecnología extraterrestre y bueno, eso cambiaría totalmente nuestro presente y, bueno, obviamente nuestro futuro, si lo encuentran astrónomos buscan evidencia de tecnología construida por extraterrestres la iniciativa tiene como objetivo la creación de una red global de telescopios, cámaras y computadoras de mediana potencia un equipo internacional de científicos dirigido por un destacado astrónomo de Harvard anunció una nueva iniciativa para buscar evidencia de tecnología construida por civilizaciones extraterrestres se lo conoce como Proyecto Galileo y prevé la creación de una red global de telescopios, cámaras y computadoras de mediana potencia para investigar objetos voladores no identificados asimismo la iniciativa busca investigar los objetos que visitan nuestro sistema solar desde el espacio interestelar y localizar satélites extraterrestres que puedan estar sondeando la Tierra cosa que ya dijo con un momo, ¿no? o sea, un momo era tecnología extraterrestre y tal vez no estaba monitoreando bien, que está el videito en el canal, por cierto el proyecto cuenta con investigadores de Harvard, Princeton, Cambridge, Coltec y la Universidad de Estocolmo ya no podemos ignorar la posibilidad de que civilizaciones tecnológicas nos precedieran sostuvo el profesor A.B. Webb en una conferencia de prensa en relación a una investigación reciente que muestra la existencia de planetas similares a la Tierra en toda la galaxia el impacto de cualquier descubrimiento de tecnología extraterrestre en la ciencia en nuestra tecnología y en toda nuestra visión del mundo sería enorme, indicó en un comunicado cabe destacar que el anuncio se hizo un mes después de que el Pentágono publicara un informe sobre fenómenos aéreos no identificados que indicaba que su naturaleza no estaba clara lo que vemos en nuestro cielo no es algo que los políticos o el personal militar deban interpretar porque no fueron preparados como científicos es para que la comunidad científica lo averigüe, sentenció Webb y añadeo que esperaba que la financiación del proyecto se multiplicara por 10 Webb se refiere a esta investigación como una nueva rama de la astronomía que se llama Arqueología Espacial destinada a complementar el campo de la búsqueda de inteligencia extraterrestre CETI que busca principalmente señales de radio extraterrestres que han llegado, bueno, algunas, las FRB estos esfuerzos requerirán colaboraciones con observatorios astronómicos ya existentes y nuevos incluida la del observatorio Vera C. Rubin actualmente en construcción en Chile que estará operativo en 2023 y es esperado con impaciencia por la comunidad científica y esto salió en el sitio ámbitofinanciero.com si quieren buscar la nota así que bueno, Abby Webb, una vez más es como que atiza, ¿no? las brasas de la investigación de vida no solo de vida extraterrestre, o sea, sino de tecnología, ¿no? y cuánto cambiaría eso, bueno, nuestra visión o sea, de nuestro mundo propiamente, nuestra actualidad incluso y cuántos docomas, o sea, cuántas cuánta educación, o sea a ver, educación que nos dieron o sea, en las escuelas o sea, bueno, cuántas mentiras también se caerían así que espero que estén muy bien disfruten el día muchísimas gracias a quienes están en el canal a quienes están sumando y será hasta el próximo video adiós